correspondiente al periodo de enero al 30 de noviembre del año 2013. Impuestos únicos sobre inmuebles. Esos son los ingresos provenientes de las propiedades, tierras y terrenos, estructuras públicas y registradas. Tenemos un ingreso acumulado de 75.867.70. Fondos propios. Estos ingresos son los que la Muni persigue por brindar servicios como cano de agua, plenaje, piso de plaza, venta de periodo de cementerio, boletos de ornato. Todos los servicios que la Muni presta se reflejan en los ingresos propios, el cual tenemos un acumulado de 2.487.514.51. Aporte y mapas son los aportes que el gobierno central otorga a las municipalidades. De enero a noviembre tenemos un acumulado de 6.352.300.30. Situado constitucional. De enero a noviembre tenemos un acumulado de 6.049.744.79 centavos. Impuestos a circulación de vehículos. De enero a noviembre tenemos un ingreso de 1.047.559.82. Aporte de petróleo. Tenemos de enero a noviembre un ingreso de 167.793.04. Aporte de Hinau. Este aporte es el que el Instituto Nacional de Bosques otorga a las municipalidades que cuenta con un astillero municipal. Es como un incentivo por la gestión que realiza la municipalidad en la siembra de arbolitos, protección contra la tala de árboles e incendios. De esto, de aporte de Hinau, tenemos un ingreso de 83.336.27. Aporte del Consejo de Desarrollo. Este aporte, cabe mencionar que únicamente es transitorio. Que el CODEA aporta para las municipalidades, para proyectos de infraestructura municipal. Cada semana que endojo, este aporte solo ingresa a la UNI alrededor de 5 días. Porque a los 5 días tenemos la obligación de hacer efectivo el pago a las constructoras. Tenemos un aporte de enero a noviembre de 3.116.911.62. Seguidamente, les voy a dar el informe de egresos de enero a noviembre de 2013. En actividades centrales, este programa...